Tercera década del siglo XXI y el mundo cada vez se parece más al de los años 60 o 70 del siglo XX. China realiza ejercicios militares conjuntos con Rusia mientras la OTAN se reúne en Washington y lanza amenazas catastrofistas sobre Pekín y un aliado como Japón advierte en torno a la creciente amenaza que supone los fuertes vínculos de Pekín con Moscú. El Ministerio de Defensa chino, entre tanto, explica que los ejércitos de los dos países, el chino y el ruso, están de ejercicios. Joint Sea 2024, el objetivo, según Pekín, de mostrar la determinación y las capacidades de ambas partes para abordar conjuntamente las amenazas que Occidente lanza sobre quien no se pliega a sus designios. Se trata, según China, de ahondar en la asociación estratégica integral que están desarrollando Pekín y Moscú para la próxima era geopolítica, parte de un plan anual de compromiso militar firme entre Rusia y China, cuya amistad, según proclaman, no tiene límites y choca, además, con enemigos comunes como Estados Unidos y todos sus lacayos agrupados en la OTAN. Todo esto llega al tiempo que los líderes de la Alianza Atlántica se reunían para reafirmar su apoyo a Ucrania en medio de la invasión rusa, en un encuentro en el que arreciaban las críticas contra China por, según los socios atlánticos, convertirse en un facilitador decisivo de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Pekín no se ha quedado callada y ha vuelto a subir varios grados el termómetro de la beligerancia entre bloques. De hecho, advierte a la OTAN de los peligros que puede suponer para todos su apuesta retórica por la confrontación. Eso sí, no podemos olvidar lo activo que está el Ejército Rojo este verano. También realiza ejercicios con Bielorrusia, otro aliado de Moscú en la frontera oriental de la OTAN. Y hasta Japón lamenta públicamente que las actividades conjuntas China-Rusia cerca de su territorio plantean un grave elemento de preocupación desde la perspectiva de la seguridad nacional. Parece evidente, no hay más que escuchar tanto a los senadores clave de Estados Unidos como a aquellos prescriptores que se mueven a sus anchas en decenas de think tank que van haciendo lo necesario para condicionar las políticas de la primera potencia mundial. Y el objetivo de Washington en su pugna con China debería ser, según ellos, la victoria frente a Pekín. También victoria absoluta a ganar para ellos significa llegar a un punto en el que el gobierno chino ya no tenga la voluntad ni la capacidad de perjudicar intereses vitales de Estados Unidos. En otras palabras, Washington debería aspirar a la capitulación o incapacitación de la amenaza china. Si echamos la vista atrás, la Primera Guerra Fría terminó cuando, en la década de 1980, la Unión Soviética fue superada por Occidente en una rivalidad que duró medio siglo. Mikhail Gorbachev llegó al poder con el objetivo de reformar el sistema soviético y de reducir tensiones con Occidente, pero el proceso desembocó en levantamientos y, en última instancia, en el colapso de la propia Unión Soviética y sus satélites. Y eso es lo que, en última instancia, querría emular de una forma u otra a Estados Unidos. Porque, según denuncian, China pretende sustituir el sistema internacional que lidera a Estados Unidos por un nuevo orden global centrado en Pekín, más propicio a la autocracia y a las ambiciones imperialistas del presidente Xi Jinping. Esta teoría china de la victoria socavaría, si concluye con éxito, el bienestar de todos los habitantes de Estados Unidos y del mundo libre en general. Eso es lo que dicen esos pensadores estadounidenses. Pero la coletilla no me la creo. Solo les preocupa, igual que solo les ha preocupado siempre, su propio país y sus propios intereses económicos nunca les ha frenado mentir, traicionar o engañar a una costa de millones de vidas ajenas con tal de seguir manteniéndose como primera potencia mundial. Es lo que tienen los imperios, que les cuesta mucho aceptar su declive.